Bueno, a continuación tendríamos que pinchar sobre esta pestaña, el CTH1, y se nos estaría calculando. ¿Qué es el CTH1? 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 ¿Puedo meterle todas las unidades y la Buff1? ¿Qué es la Buff7? 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 ¿Qué es la Buff guía? ¿Qué se puede meter a El CTH1? ¿Qué es la Buff7? ¿Dónde Planea La Buff7... He preguntado a este Buff7? ¿S2? Gracias por ver el video. 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 Gracias.